Con el compromiso de trabajar a favor de la unidad y la calidad académica, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerraliera, rindió protesta como presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, para el periodo 2018-2020. En el marco de la segunda sesión ordinaria 2018 del Consejo de Rectores del Cumex, que tuvo como sede las instalaciones de Anuyes, el Pleno por unanimidad votó a favor de que la presidencia fuera asumida por el rector de la UAS Guerraliera, la vicepresidencia por el rector de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, doctor Ángel Ezequiel Rivero Palomo, y la comisaría por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctor José Andrés Suárez Fernández. Ahora que da inicio a una nueva etapa del desarrollo nacional, nuestras casas de estudios se encuentran sólidas y unidas, para continuar aportando nuestras capacidades a una agenda de trabajo a favor de la investigación científica, la tecnología, la innovación y las humanidades. Desde el Consorcio de Universidades Mexicanas se asume el compromiso de realizar esfuerzos personales e institucionales para alcanzar objetivos y metas que nos den mayor cohesión al interior y con los diversos actores de la vida académica nacional e internacional. Correspondió al presidente saliente, doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, tomar la protesta a la nueva presidencia, quien entre sus propuestas de trabajo destacó la creación de coordinaciones regionales del Consorcio. Hacemos nuestro el reto de la optimización de recursos, de la transparencia y rendición de cuentas, potenciando los resultados a través de alianzas estratégicas entre las instituciones a nivel nacional y regional, para lo cual se habrá de plantear la conformación de tres coordinaciones regionales, norte, centro y sur. Indicó que en primer término se profundizará la relación con la NUYES, a la vez que reconoció el liderazgo de su secretario general ejecutivo, maestro Jaime Valsesponda, y enfatizó que se pondrá todo el empeño en robustecer las acciones del consorcio, como son las cátedras académicas, los programas de becas y la movilidad de intercambio estudiantil y docente. En un gesto de atención, el rector guerraliera solicitó al presidente saliente, doctor Javier Saldaña Almazán, culminar la sesión y claustrarla, en donde entre otros puntos se dio el informe de actividades del periodo 2016-2018 y lectura del acto de la sesión anterior. Además, en asuntos generales, algunos rectores tomaron la palabra para exponer la preocupación que privan las instituciones en diversos temas como presupuesto, cierre de año, gratuidad de la educación, cese de cuotas de inscripción, entre otros. Por su parte, en entrevista, los rectores felicitaron al rector de la UAS por asumir esta nueva responsabilidad y se dijeron confiados en el excelente papel que desempeñará al frente de Cúmex, conocedores de liderazgo, visión y compromiso con la educación superior y media superior que tiene guerraliera. Pero me agradó mucho su visión de regionalizar Cúmex. Creo que la realidad tan diversa en nuestro país significa condiciones también de las universidades que debemos enfrentar, sí juntos todos, pero también reconociendo la diversidad de nuestras instituciones. El rector Liera Guerra es una persona comprometida, es una persona reconocida en su trabajo, no solamente lo que ha hecho en su universidad y en su estado, sino su participación permanente hacia el interior de la NUYES, pues da testimonio de que es una persona con liderazgo, es una persona comprometida. Ate ha demostrado su empeño, su voluntad y sobre todo esa sensibilidad política al frente de la presidencia de la región noroeste en nuestra región, tan dinámica, pero también con resultados muy concretos. Por eso nosotros no dudamos en apoyarlo. Una felicitación para nuestro buen amigo, el rector, el doctor Juan Ologio Guerra, por la toma de esta presidencia y creo que pues le va a dar continuidad a lo que se viene realizando en el consorcio de universidades mexicanas, que pues es conservar la calidad en todas las universidades que pertenecemos al Cumex. Yo estoy seguro que él con su equipo de trabajo desarrollarán y harán un buen papel y creo que siempre ha mostrado un gran compromiso y siempre ha defendido no solo a su universidad, sino desde la trinchera donde se encuentra, ha defendido también a la educación media superior porque tengo entendido que su universidad tiene una buena cantidad de preparatorias. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo